Música Hermanos, en este cuarto día de la novena en honor a la Virgen del Carmen, se nos presenta a María como discípula de la comunión plena. Aludiendo a aquel texto bíblico de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27, se nos muestra el amor de María, cuando Jesús mirándola a sus ojos le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo, también le recalca y le dice, hijo, aquí tienes a tu madre. Aquí vemos como María se convierte en la unión del hijo del hombre, siguiendo a su hijo Jesús. Es decir, María no desiste de seguir a Jesús, sino que al contrario, lo acompaña, lo sigue, está con él, como mujer misionera. Y aludiendo a aquellas palabras de San Agustín, cuando se refiere a María diciendo, es la mujer que lo dio todo, pero que también lo obtuvo todo, y que dio a su hijo amado, pero que obtuvo un gran amor. Amor de madre, amor misionera, amor de madre que acompaña a su hijo. Al dar una mirada a la escena del Golgotán, la comunidad de los discípulos misioneros recibe a la madre, y ella nos recibe a nosotros también, como sus hijos. Así María muestra el amor de Dios Padre, acompaña en el camino a su hijo, y nos impulsa a permanecer en la vida del Espíritu Santo, que nos alienta y nos fortalece para perseverar fieles a su amor y a nuestra misión. Vea aquel gesto tan grande que María nos hace y nos enseña, como percusora de la misión. Por eso, pidámosle a ella misma que nos ayude en el Señor y nos ilumine, a que nosotros seamos un puente de unión, y quizás no un muro de separación. Pidámosle a la Madre del Señor, a nuestra Madre María, bajo la vocación de la Virgen del Carmen, que nos ilumine en esta humanidad sana, a poder contemplar una misión en un mundo de enfermos. Enfermos que necesitan de la Palabra de Dios, enfermos que necesitan de la misericordia de Dios, enfermos que necesitan de la misión del Señor. Que al ejemplo de María, usted y yo, seamos discípulos misioneros en este caminar. Y que la gracia de ella y del Espíritu Santo nos acompañe siempre, hoy, para toda nuestra vida. Y que al ejemplo de ella, como discípula de la comunión plena, también seamos nosotros discípulos misioneros. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!